qué tal vídeo videntes bueno aquí nos encontramos nueve meses después con de haberlo comprado y haberlo utilizado este alicate de punta de origen brasilero de la marca taurus como ven quizás es una marca poco conocida y que ahora no hay mucho en el país me agrada mucho su configuración tiene realmente yo tengo saben que tengo una total y tengo también una michelin pero está lo que tiene es realmente las puntas son muy muy abusadas más allá del pavonado que le da una presencia que me agrada mucho una terminación aceptable sus mangos obviamente no tienen grip tienen solamente digamos estas aislaciones que no son tal digamos no son obviamente son solamente como para darle un poco más de comodidad aquí ven la marca grabada taurus que tiene 50 40 50 46 creo que dice es el código de herramienta y brasil son herramientas la verdad o eran no sé por qué ahora seguramente no no hay tantas digamos el área de corte es escasa es pobre no es demasiado buena la liberación es cuadrada eso es agradable a la vista pero bueno no tiene cumple de mayor función no si me agrada mucho vuelvo a decir entra en lugares muy 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 acotados por su su pequeña punta no la terminación es más que aceptable para mí no son herramientas profesionales pero bueno ya saben este tipo de herramientas no son para someterlas a grandes esfuerzos ni grandes digamos torques con lo cual a poco que se la cuide la herramienta a un profesional le va a responder muy bien el tema que obviamente está ni siquiera tiene digamos la aislación es inexistente ya saben que por ejemplo en la total aunque no lo declare o en la michelin digamos que tiene cierto grado de aislación cuando los mangos son nuevos esto prácticamente es este un termo contraíble no no confiaría aunque quizás este esto se raja muy fácil permite enseguida digamos que que haya rupturas y pérdidas no de así que no es para eso definitivamente de ningún modo correcto y el otro es que no tiene ninguna resistencia a la oxidación pese al pavonado pero vuelvo a decir es una herramienta que si bien responde bien no la he usado tanto voy a ser sincero pero las pocas veces que la he utilizado en estos nueve meses la verdad bien no me ha defraudado y vuelvo a decir entra en lugares donde no entra la total ni entra la michelin que son las otras dos que tengo no tengo una tercera que es una marca alemana inexistente que ya ni recuerdo son unas siglas que es de la década de los 80 muy buena pinza pero no es de estas dimensiones y es mucho más larga creo que es de 7 me parece pulgadas también tiene una muy linda anatomía pero esta es la más más estrecha de todas esta es la que entra en donde no va a entrar ninguna otra así que yo le daría un 6 a esta herramienta pese a sus deficiencias entre comillas no también eran bastante económicas no tengo que reconocer eso había alicates que ya cuando los quise conseguir para probarlos alicates de corte oblicuo ya no lo conseguí se ve que no la están trayendo ahora y bueno obviamente la de las brasileras la que más fama tiene es la tramontina y después una marca que la segunda la segunda digamos que es bonder que para mí no son buenas herramientas las bonder y las tramontinas tampoco me agradan mucho pese a que reconozco que hay una línea de tramontina que buena pero el precio-calidad la verdad que no 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 me convence así que bueno esta digamos que sería una clase b si no está no estaría a la altura ni de bonder ni de tramontina sin embargo para mí son herramientas que muy válidas muy válidas y que van a responder obviamente que ya digo todo depende qué herramienta esta este tipo de herramientas tendría que ser muy mala o uno ser muy bruto al usarla como para que no responda porque la herramienta es sólida está bien construida tiene la falencia ya digo de que no tiene grips de que no es resistente a la oxidación y bueno el área de corte la verdad que es deja mucho que desear y el otro el otro es que vuelvo a decir no está pensada para uso profesional pero para el uso que se le da estas herramientas un profesional lo puede usar y va a responder así que esa es mi devolución final sobre esta taurus si de punta alicante de punta de origen brasilero la cual está en mi poder ya hace nueve meses reconozco que le he usado mucho menos que la total y que la michelin pero también esta me ha sido útil donde las otras no así que bueno se complementa digamos esto fue todo espero digamos que resulte de interés y vuelvo a decir aquí ya no son fáciles de conseguir capital federal en argentina pero quizás en otros países o en el interior todavía sea una marca relativamente fácil de acceder saludos y hasta el próximo